Este es otro de los avances en salud que tiene esta provincia. No sé si a mí se me nota el brillo en la cara cuando yo hablo de lo que es este servicio. Nosotros venimos de un lugar donde todo esto que vos ves acá, lo teníamos en un espacio tan chico y que de pronto nos hayan traído a este lugar. Yo todos los días entro, miro hacia el pasillo y todavía no puedo creer que tengamos esto. Esto es maravilloso, es el primer mundo. Esto es lo que buscamos todos los días, poder ofrecerle a nuestra gente lo mejor.